Vienen arropadas por la basura, luz en las calles y aceras de varios sectores del municipio de Santo Domingo Oeste. Sus residentes expresan su temor a que la contaminación provoque un brote de enfermedades. Luis Miguel Paniagua nos ofrece más detalles en el siguiente reporte. El cúmulo de basura no ha dejado de ser una de las principales preocupaciones de los municipios de la zona oriental, quienes se quejan de la poca frecuencia con que recogen los desechos. Debido al amontonamiento de desperdicios en las aceras, los peatones tienen que lanzarse a las calles. El tránsito, no podemos coger la calle porque la acera está ocupada con ese vetedero que hay ahí, entonces se ve muy mal. Cuando está la humedad, yo casi me entro en la recono, mira cómo tenemos ahí, mira ahí, mira. Él tiene que poner gente como antes. Los comunitarios se muestran atemorizados ante la contaminación por los vertederos improvisados y el daño que esto pudiera causar a la salud. No afecta a toda la comunidad porque tú sabes que vienen muchos microbios de la basura. También vienen muchas ratas que cruzan para acá, que se crían ahí. Yo le pido que vengan en auxilio de nosotros, que nos manden por lo menos los camiones más frecuentes. Porque, mira, ahora mismo hay una de mosquitos en todas estas casas de alrededor, por la hierba del faro, por esa basura que traen aquí animales muertos. En el sector Los Mameyes, el ambiente es dominado por grandes cúmulos de basuras que emanan pestilencia, convirtiéndose estos en criaderos de ratas, a lo que se suma el mal estado de sus calles y aceras. Piden a las autoridades del Cabildo de Santo Domingo Este acudir en rescate de estos sectores, donde aseguran el aseo urbano no es efectivo. Luis Miguel Paniagua, Noticias Telemicro.